Esta canción se la hice a mis padres y cuenta la necesidad que tengo yo de... Bueno, ellos cuando yo era pequeño querían que me fuera a la cama. Yo recuerdo, lo cuento últimamente mucho, recuerdo esas mañanas de sábado donde mi padre, había veces que tenía el día libre, y mi hermana y yo nos levantábamos a las siete y media, ocho de la mañana por joder. O sea, era este rollo, ¿sabéis? Que lo hacemos, pues... Sí, me miráis todos porque sabéis qué pasa, que esto pasa. Nos vamos a levantar a las ocho y media, porque muy encima, lo que son los canales de televisión son también súper insolidarios, porque ponen a la abeja maya a las nueve de la mañana, no la pueden poner a las doce, no, no, ponen a las nueve de la mañana, ponen los dibujos muy tempranito. Entonces, claro, llega un momento que mis padres querían que yo me durmiera. Claro, yo también quería dormirme, pero era incapaz. Entonces ahora, que ya soy mayor, bueno, no tanto, ¿eh? Ni buen rollo, que solo tengo dos discos, ¿sabéis? No sé si os he dicho, eran diez eurillos, son de casa. Bueno, vuelvo otra vez con el rollo este que he estado contando. Bueno, no, en serio. Entonces yo ahora soy el que trato de que ellos se duerman, ¿no? Venga mamá, tira para acá. Venga papá, tira para acá, ¿no? Porque ya es muy tarde y tal. Entonces les hice una nana, con la intención de que, por favor, dormiros ya de una vez, porque, en fin. Y se la voy a dedicar a todos los padres primerizos, que aquí de vez en cuando viene alguno, y se la quiero dedicar también a mi amigo Robert Pierre, porque dentro de poco va a ser papá, no lo sabía aún, porque no he encontrado a la chica, pero está... Está en ello, aquí estamos dos. Bueno, luego cantaremos algo Robert y yo. En fin, perdón, es el antihistamínico y el alcohol que trae, que va aquí, ¿sabéis? Que digo cosas así. ¡No, no, 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 no! Ellos te llamaron al orden, te sobraron la sopa, dejaron que aprendieras del siaparrón. Ellos te siguieron de puntillas Y cerraron de portazo Un día se despistaron Y te hiciste mayor Se dejaron la luz apagada Tú creíste a capa y espada Que sus ojos son tus mapas Que sus manos son tu arriba Que su risa Tu pulmón Tu pulmón Tu pulmón Ellos, este niño sin manos Brújulas, brújulas, brújulas con tu misma nariz Su sombra la escuela De la que te costó salir Se dejaron la luz Se dejaron la luz Apagada Tú creíste a capa y espada Que sus ojos son tus mapas 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 Tú pulmón Tú pulmón Tú pulmón Aplausos Aplausos